Son 45 talentos gallegos, todos entre los 25 y los 35 años, y acaban de conseguir un pasaporte directo a un centro de referencia a nivel mundial. China, Singapur, Estados Unidos, el lugar es lo de menos. Estas bolsas se otorgan solo a los mejores. A estudiantes excelentes que tengan proyectos excelentes y que además puedan tener impacto y generar valor para Galicia. La Fundación Barrié lleva 24 años ofreciendo esta oportunidad. La beca es para ampliar estudios y sufraga prácticamente todos los gastos que tiene el alumno. Este año ha habido un récord de solicitudes. Hemos tenido más de 600 solicitudes para 45 becas. Paula es una de las afortunadas. Con 25 años estará tres meses investigando en Estados Unidos. Allí seguirá buscando nuevas terapias para la artrosis. Nuestro objetivo es poder desarrollar algún tratamiento que reduzca el coste sanitario y además, sobre todo, lo que más nos interesa es mejorar la calidad de vida del paciente. Reconoce que la investigación pasa por malos momentos en nuestro país, pero ella lo tiene claro. Aquí está su casa. Mi objetivo es volver, volver y seguir aquí. Quizás poder formar mi propio grupo de investigación y seguir mejorando día a día. Ahora escucha de Ana consejos para aprovechar la experiencia al máximo. Ella misma fue becaria de la Fundación antes de formar parte de ella. Hizo un máster en Nueva York que le cambió la vida. Una experiencia realmente transformadora, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Por eso es consciente de los miedos de los nuevos becarios. En algún momento, justo antes de ir, todo el mundo piensa ¿Quién me mandaría a meterme a mí en esto? Pero sabe que abre puertas y eso es lo que estos chicos buscan. Una oportunidad de aprender con los mejores del mundo. Porque tal y como dice Ana, solo con formación conseguiremos salir de esta crisis.